Ok, aquí estamos grabando a 1080 a 60. La idea es que ustedes se puedan dar una idea de la calidad de grabación y la calidad de audio. Lo otro que quiero mostrarles a ustedes es la estabilización de imagen en ambos celulares. Tengo uno en cada mano, en cada celular. Lamentablemente el día no está bonito, está todo nublado, ha estado lloviendo, así que en ese aspecto no podría darles una mejor calidad. Por el momento sale el sol, pero por ahora no. Es un corto video, ¿no? Ahí estamos caminando, vamos a correr. Espero no caerme nomás. Ok. Ok. Déjenme en los comentarios cuál de estos dos consideran que nos ha arrojado una mejor calidad de grabación, como también de audio. Si les ha gustado este video, no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba, no se olviden de suscribirse al canal, seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José, de Tecno Fanático, y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.